Un ambiente lluvioso es más propenso para la reproducción de moscas y zonas donde se acumula basura de acuerdo a médicos. Por esta causa, en los últimos días, se ha registrado una propagación de esos insectos en el país. Porque esto es lo que facilita que ella pueda reproducirse y depositar sus huevos. Aproximadamente una mosca adulta se va a reproducir hasta cuatro veces y ponen una cantidad importante de huevos, que estos eclosionan alarmas y estos producen una contaminación importante. Puede provocar múltiples enfermedades gastrointestinales como la fiebre tifoidea, que según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en la semana 26, que comprende del 24 al 30 de junio, se registró un caso positivo de la enfermedad, tres de shiguela, uno de salmonella, uno de rotavirus y un adenovirus. Usualmente se caracteriza con una fiebre muy alta, es una fiebre que puede superar los 40 grados centígrados y además tiene síntomas gastrointestinales como la diarrea, que puede ser en abundante cantidad, pero algo que es bien importante en la fiebre tifoidea, que es una enfermedad que tiene varias fases. Eliminar los creaderos de mosca, evitar cúmulos de basura y adecuadas medidas de higiene, como el lavado de manos, antes de manipular los alimentos, son algunas de las recomendaciones que realiza a lugares donde se comercializa comida. Pues tener todo limpio, sanitizar todo y todo que esté hermetizado, caliente. Lo tapamos el francés y también rociamos así alcohol, así en alrededor. Este es más higiénico y para que la gente vea y también se sienta el ambiente más limpio. Cada año se estima que 9 millones de personas en el mundo se enferman de fiebre tifoidea, de las cuales 110 mil pierden la vida. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, este es un informe de Marcela Rivera.